La casa de Oscar Burgos, un lugar donde la felicidad y las carcajadas son las protagonistas. Ven a divertirte este viernes y sábado, porque estará con nosotros un loco al natural. Jodín El Show, además música en vivo con Kariuki, a cargo del maestro Venegas y Héctor Hinojosa. Y no te puedes perder la hora del perro Guaromo. Tres dólares, bebidas y cerveza hasta las diez de la noche. Para reservaciones llama al 713-183-3350. Te esperamos en el lugar de la comedia. La casa de Oscar Burgos, es el lugar de la comedia. ¡No falté!